Hola. No sé cuántas veces en la vida ya me han dicho que España no tenía colonias. España tenía virreinatos, provincias, gobernaciones, capitanías generales, pero colonias nunca. Las colonias son una cosa mala. España no era un imperio colonial. No, no, no. Era lo que llaman, lo que les gusta decir ahora y se les llena la boca un imperio generador. Bien. Pues esto me lo han dicho tantas veces que si me hubieran dado un dólar o un euro por cada vez que me lo hubieran dicho, creo que ya tendría una buena cantidad. Bien. Para que esto no sea simplemente uno dice que sí, otro que dice que no. Yo te voy a adjuntar a este vídeo algunos documentos de investigación histórica, documentos hechos por profesores de universidad, no por pseudo historiadores contando las tonterías que les gustan los nacionalistas. Son documentos científicos con pruebas, con evidencias de que las colonias eran colonias. Las llames como las llames. Si te gusta llamarla virreinatos o lo que sea, pues muy bien, tranquilo. Pero tenían una función colonial, una estructura colonial, una intención colonial y no había más vueltas que darle. La verdad es que no es demasiado difícil darse cuenta de esto, ¿no? Simplemente basta con darse cuenta de que el dinero entre España y sus colonias siempre funcionaba en una sola dirección. Siempre iba, siempre iba desde el oeste del Atlántico hacia el este. Siempre iba desde las Indias hasta España. Nunca iba al revés. España nunca les mandaba dinero a las Indias. Era siempre, siempre, en sentido contrario. Hombre, esto por definición es colonialismo, ¿no? Es decir, aunque solo sea con una especie de mapa, una redistribución macroeconómica, eso es un colonialismo, pero brutal. Pero aún hay muchas más cosas. Cuando un sistema no es colonial, por ejemplo, la administración o la división territorial, se hace de acuerdo a criterios naturales y a criterios acordes con los pobladores del lugar. Y, desde luego, la América hispana no se hizo de acuerdo con las etnias que habitaban ahí o con sus culturas, sino que se hizo de acuerdo a los intereses de los colonizadores. Y entonces salían países que tenían unas organizaciones o unas distribuciones territoriales muy divertidas, como México, por ejemplo, un macroestado impresionante que englobaba absolutamente de todo. Y que luego, en su distribución interna de las distintas gobernaciones, pues ocurría exactamente igual. Cada uno cortaba por donde más le interesaba, por donde más quería. Y eran, a veces, problemas entre ellos que hasta acababan, no pocas veces, abofetadas. Así se distribuían las reales audiencias y lo otro, no con arreglo a la historia y a los intereses de los pobladores, sino con arreglo a los intereses de los nuevos amos. Pues esto se llama colonia, en cualquier parte, ¿no? Y así, pues, se juntaban gentes de distintas idiomas, de distintas tradiciones, etc. Y de distintos, incluso, niveles culturales. Otro tema absolutamente clarísimo es la prohibición, por ejemplo, de que entre las colonias tuvieran una relación entre ellos. Que tuvieran comercio. Es decir, si un señor de Cuba quería hacer negocios con un señor de Venezuela, no podía. Incluso porque correspondían a dos virreinatos distintos. Los negocios entre Cuba y Venezuela, o entre Venezuela y Buenos Aires, o entre Buenos Aires y México, todo eso tenía que estar centralizado desde Madrid y estar consentido desde Madrid, que habitualmente eran restrictivos. Habitualmente decían que no. Fíjate, hay, por ejemplo, hay un dato muy significativo. Bueno, pues, el galeón de Manila, el famosísimo galeón de Manila, que llegaba, pues, desde Filipinas, trayendo productos de grandísimo lujo y de grandísimo valor, que eran muy bien vendidos, con mucha ganancia. Entonces, quien se hacía ese negocio, quien lo manejaba, era el virreinato de Nueva España y el galeón de Manila llegaba hasta Acapulco y ahí acudían, pues, los comerciantes de un sitio y de otro y compraban, vendían, etcétera, etcétera. Bien, los peruanos inmediatamente se dieron cuenta de que eso era un buen negocio y que les interesaba tener contacto, comercio directo con Manila. Bueno, ¿dónde está el problema? Pues, el problema está en que no les dieron permiso, que no les dejaron. ¿Por qué? Bueno, quién sabe, pero esto es la típica actividad colonial, quizá para favorecer al virreinato de Nueva España, para que ellos tuvieran ese monopolio y los peruanos tuvieran que ir a Acapulco a hacer el negocio, como efectivamente iban. Pero ellos lo que querían era tener una línea directa de negocio desde Lima con Manila. No, no les dejaron. Creo que tuvieron uno o dos, pero ya les dijeron, no, no, no se puede. El monopolio lo tiene Acapulco. En algunas ocasiones se les prohibía fabricar según qué cosa, porque contravenían los intereses de la metrópoli, porque ellos querían vender los productos hechos en España, los querían vender en México o en Perú o en donde fuera, y no les interesaba, no querían, no autorizaban que México o Perú produjera esas cosas porque competían contra los intereses de la metrópoli. Y así, sucesivamente, historias de estas se pueden contar hasta aburrirse. Otro tema, el de los administradores, es decir, ¿quiénes eran los que gobernaban las Indias? Esencialmente eran peninsulares, gente de España, esencialmente. Había excepciones, sí, sí, las había, de acuerdo, pero ahí están los números, no llegan ni al 10% los funcionarios locales que accedían al gobierno. Esto normalmente no pasa, es decir, esto en una estructura que no es colonial, pues normalmente se acepta que el que gobierna, el gobernador o el capitán general o el que sea de una zona, es alguien que conoce esa zona y que sea un natural de esa zona, etcétera, etcétera. Esta es la estructura no colonial. Lo otro, pues es simplemente manejarlo a la distancia. Y todo esto generaba unos enormes resentimientos. Entre los criollos mismos, entre los propios blancos, se sentían discriminados, decían, en un momento, ¿esto qué es? Yo soy tan español como ellos, soy hijo de españoles, mis padres eran de Ávila, ¿por qué a mí me tratan diferente? Y le trataban diferente, efectivamente, así es. Hombre, una prueba latina es que hasta incluso en las cortes de Cádiz, que los criollos, los españoles de América, las esperaban como que iba a ser un cambio radicado a las cosas, pues empezaron mal desde el principio, porque la representación de los americanos era uno por cada provincia, mientras que la de los españoles era dos. Ya de entrada salían perjudicados en el número de representantes. A los representantes de toda el área de las Indias, les hubiera correspondido probablemente por población y por extensión y por todo, tener tantos representantes en las cortes como los propios españoles, pero no, 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 quedaron reducidos una minoría, y entonces los diputados en las cortes, las cortes constituyentes de Cádiz, hicieron las cosas como les interesaba a los españoles de la península, no como les interesaba a los españoles de América. Esto fue probablemente uno de los últimos desacuerdos que llevaron a la independencia. Muchos de los hombres que lucharon por la independencia de las colonias habían sido diputados en las cortes de Cádiz, que quedaron muy defraudados de lo que allí se llevó. Ellos aspiraban a tener una auténtica igualdad, que esa es otra de las cosas que a la gente de la leyenda rosa se le llena la boca. Es que eran todos iguales. No señor, ni de lejos, ni de lejos. Los españoles de un lado y de otro no eran todos iguales. Incluso los blancos. No te digo ya si eras mestizo o eras negro o eras indígena, esto ya mucho peor todavía. Igualdad ninguna, cero. Eso era colonialismo una vez más. Así constantemente. Bueno, cada uno vive con las ilusiones que le da la gana, pero esta es la realidad. Y te adjunto los documentos para que la veas. Seguiremos hablando. Cuídate y hasta pronto.